Bajo la tranquila ciudad de Riverdale, está despertando algo salvaje, de muy mal gusto, y que cambiará la vida de todos. ¡Asómate al cinescopio! No te pierdas a Archie y sus amigos en El Primo Sapiens. ¡Empieza a relamerte! Mañana a las seis y media en Argentina y siete y media en México, en Fox Kids.